de noticias. En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas de carácter educativo. ¿Cómo estás, Carlos? Ángel Solís, muy bien, muchas gracias esta mañana, muy a gusto estar aquí contigo en tu espacio. Oye, no sé qué tema traigas el día de hoy, pero se me hace que nos vamos a poner de acuerdo. Ya se va tu amiga Delfina. Oye, sí, hombre, bueno, este, no sé si sea eso el tema de la amistad. La verdad es que no la conozco, no he tenido el gusto de conocerla, la he visto en un par de eventos solamente. Entonces es que que te colocan en algún este asiento de por allá, pero sí se va, se va. Se va la Secretaría de Educación Pública y entonces eso pues es preocupante porque de por sí con los números que traemos en este país y pues la señora ya de por sí, ya estos meses andaba ya con la vista puesta en el horizonte y pues ya se le confirmó. Fíjate que sí, Ángel, y de alguna manera este recordarás cuando la nombraron hace un año y medio que pues había una alta expectativa, ¿no? Por ser una maestra de primaria, antes de entrarle a la política había estado en las aulas, incluso había sido directora de una escuela primaria, ¿no? Entonces había una alta expectativa de que bueno, por fin llega una persona que comprende ahorita las condiciones de cómo están las escuelas y este sin embargo no fue así, ¿eh? Dicen los que. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que Delfina tiene años que no se para en un salón. No, desde. A dar clase no. No, desde luego que no, pero pues a la mejor en algún momento que estuvo al frente, pues pudo haber hoy no hay agua, hoy hay que ponerles agua, este no hay condiciones, pero pues no, como bien dices, yo creo que se lo lo dio muy rápido porque ni siquiera se apareció. Y y bueno, dicen los que saben que pues en en este análisis que hacen este año y medio, pues se caracteriza por ser una gestión gris y sin rumbo, ¿eh? Dicen los expertos en esta materia. ¿Y por qué lo dicen? Porque mira Ángel, ¿qué podemos contabilizar en su gestión? Pues más de 20 programas con recortes presupuestales, ¿eh? No es nada menor. Hay un programa que se llama desarrollo profesional docente que busca pues incentivar, capacitar, mejorar las condiciones de los docentes en cuanto a las nuevas habilidades de aprendizaje, ambientes, tecnología, etcétera. Y ahí se habla que ese programa tuvo un recoste de más de cien millones de pesos. Y y y y bueno, y el otro el otro más grave que hubo que se pues que nos dolió a todos Ángel y aquí lo comentamos fue las escuelas de tiempo con claro, ¿no? Escuela de tiempo, vuelvo a recordar que estamos hablando de que a 3.6 millones de estudiantes de educación básica se les pues impidió continuar con estas escuelas de tiempo extendido, estamos hablando de 27 mil escuelas que dejaron de recibir pues horas extras, alimentos y a los maestros apoyo. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya tuvo la culpa de los recortes, pues a lo mejor no en principio, pero tampoco fue lo lo suficientemente digamos, no se impuso a que pudiese haber un impedimento esto, una negociación, simplemente no metió las manos. Perdóname que te lo diga de esta forma, Carlos, pero pues si yo llego el día de mañana y te digo que te voy a quitar un veinte por ciento de tu presupuesto, pues por lo menos, por lo menos levantas la voz. Por lo menos levanta la voz, haces una seria argumentación a a tu jefe, que sería el presidente de la república, a los, al congreso, que creo que se paró una vez es solamente en comisiones muy pequeñas, haces un ejercicio de decir, oigan, verme, este, esto es algo importante, ¿no? Porque lo decíamos, lo decían, los datos, lo daban cuenta de que no era posible ese tipo de recortes, ¿no? O cuando menos, no de una manera tajante. Entonces, pues eso también le ha dado el calificativo de ser una persona totalmente sumisa a las decisiones del presidente, ¿no? Bueno. ¿Será eso lo que se quiere, Ángel? Pues yo creo, ahí, tú, tú te lo preguntas y creo que tú tienes la respuesta también. A mí me parece que la visión a mediano plazo era, pues, conseguir otra vez la gubernatura. Sí. Del Estado de México y en principio, obviamente, la candidatura por su partido, pues ya la tiene, y yo creo que, pues, estas encuestas mágicas que que hace Morena, que luego nadie las ve, pero que ellos dicen que ya hicieron encuesta, dijeron que la señora Gómez, pues, traía una, un gran conocimiento por parte de la opinión pública allá en el Estado de México, y eso le dio, pues, el boleto de oro para poderse convertir en aspirante de su partido a la gubernatura en el Estado de México, y además, dicen las encuestas también, pues, con una gran posibilidad de convertirse en la gobernadora. Ahora, Carlos, perdóname que te diga esto, a mí me molesta mucho este tema, porque evidentemente se ha venido privilegiando durante todo este tiempo, desde antes inclusive que Delfina Gómez fuera secretaria de Educación Pública, ella y su equipo privilegiaron el tema político con el objetivo que ahora he mencionado. Obviamente, el trabajo que hizo en la SEP fue también para conseguir ese objetivo, y a mí me molesta profundamente porque esta ha sido una de las peores crisis en materia educativa que hemos tenido en México, seguramente en los últimos cien años. Bueno, estamos hablando de acuerdo a análisis que entre un año y medio y dos años de aprendizaje se perdieron con el tema de la pandemia, pero tampoco se vieron acciones para contrarrestar eso y no se ven actualmente, Ángel. Lo cierto es que cuando uno se pregunta, ¿y esta persona que demostró que no brinda resultados en un ejercicio público, podrá ser electa como gobernadora de un estado? Digo, pues ahí están los números, ¿eh? Estado de México nuestro, somos vecinos de aquí del Estado de México, y hay mucha gente que seguramente nos escucha que tiene su origen allá. La pregunta podrá, oye, ¿será una opción votar por alguien así? Claro. O le están haciendo el trabajo a la oposición del gobierno actual? Porque pues, si ya perdió en alguna vez, ¿no? Ya participó en dos mil y siete y perdió. No por mucho, pero perdió. Sí. Y después la pones en un en un empleo donde no da resultados. No brilló. No brilló, ni siquiera hizo absolutamente nada. Y después también hay una decisión de un tribunal electoral donde la está sentenciando, juzgando por haber retenido el diez por ciento de los sueldos de los trabajadores en Tesco cuando fue alcaldesa. Por supuesto. Pues no es argumento necesario como para poder tomar una decisión y decir, esta es una opción para poder ser una este viable para dirigir todo un estado, un el estado pues que tiene el mayor presupuesto, Ángel, en todo el país, ¿eh? Sí, pues está está complicado porque a final de cuentas y volviendo al tema, su labor, su desempeño como directora de la secretaria, bueno, más bien jefa de la Secretaría de Educación Pública, pues no han sido los números que esperábamos y menos en un momento tan complicado como el de la pandemia. ¿Qué panorama le deja a él, o la, porque ya dijo el presidente que va a ser también una mujer, a la a la próxima secretaria de Educación? Pues los retos son muy grandes, Ángel, este, justamente por los temas de la pandemia, pues se han agravado todos aquellas, este, por rezagos que traíamos el rezado educativo, una de las cosas que también critican mucho los expertos en esta materia que analizan en educación es pues que no supo identificar por qué los alumnos no están regresando de manera regular a clases, a las aulas. Entonces, donde no hubo ninguna acción para. Entonces, digamos, yo creo que el reto es que regresen las personas, los alumnos a la escuela, ya veíamos que prácticamente casi toda la prepa, lo comentábamos. El equivalente a toda la gente que hay en prepa el día de hoy en este país es el número de deserción que hubo durante estos años de pandemia. Exactamente, estamos hablando de casi cinco millones y entonces, pues será uno de los retos para el que venga generar nuevos programas de incentivos para los docentes, alumnos, escuelas, programas, etcétera. Entonces, digamos que esto es enorme, pero si no hay disposición por parte del jefe número uno, pues la educación va a seguir aislada porque hay otras prioridades. Quizás lo que son ahorita prioridades son, pues lo que hemos visto en infraestructura, trenes, aeropuertos, trenes que no sabemos dónde van y aeropuertos que tampoco dan los resultados. Entonces, pues ahí está. La decisión la tenemos todos. Las cosas y los políticos nos dan los resultados. Nos toca ahora nosotros elegir, Ángel. Pues sí, y hacer el análisis justamente de el desempeño que han venido teniendo. Por lo pronto, Carlos, pues gracias por platicarnos el el darnos una una relatoria de cómo cómo deja la señora Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública para ir a buscar los terrenos políticos. Así es, el escritorio de José Vasconcelos, donde estuvo sentado y escribió algo, pues no, no creo que tuvo la la altura para haber estado ahí. Quedó muy grande. Sí, así es. Carlos, gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Ángel. Nos vemos el próximo marzo. Siempre un gusto platicar con Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. Son las siete con treinta.